...el asedio y la persecución que hay contra algunos hombres y mujeres de prensa. También nos reunimos con la relatoría contra la tortura y señalábamos las denuncias que nosotros como CPDH hemos recibido y el tipo de tortura como son choques eléctricos, desprendimiento de uñas, introducción de objetos en sudano, una serie de torturas que nosotros la hemos documentado y la hemos expuesto ante esta relatoría. También nos reunimos porque también consideramos de mucha importancia la relatoría de la salud en donde hemos destacado que más de 295 médicos han sido despedidos y al final el daño que se le está ocasionando al pueblo por no tener una atención de calidad en cuanto a los servicios médicos. Nos reunimos también con la relatoría sobre desapariciones forzosas en donde señalamos que la policía que tenemos hoy en día desaparece a las personas y nos da cuenta hasta después de 4, 5, 6 días e incluso hasta semanas y es una preocupación de que la relatoría ha pedido información que sigamos documentando esto. También nos reunimos con la relatoría de detenciones arbitrarias y hemos señalado la persecución que hay contra los jóvenes, el pueblo de Nicaragua por el hecho de protestar, por el hecho de manifestarse, por el hecho de expresarse y por el hecho incluso de andar globos azul y blanco son detenidos. También nos reunimos con la relatoría de ejecución extrajudicial en donde tenemos nosotros casos y hemos informado cómo se le ha quitado la vida a personas aun cuando esta persona ha estado de manera inofensiva y le han quitado la vida. También nos reunimos con la relatoría de independencia judicial y hemos destacado cómo estos jueces que hoy tenemos en nuestro país no responden a los intereses de la constitución política sino que responden a los intereses de un partido político y que el pueblo está en total estado de indefensión.